En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Alcaldía de Guayaquil. Hello, gentita linda. Bienvenidos a Generación M, este otro programa lleno de invitados increíbles. Hoy día estoy con Miriam Murillo, nuestra querida Baby Boomer. Nuestra baby. Siempre baby. Siempre baby. Y nuestro querido Nacho Chedar, que él está en negación. Yo tengo aquí un texto que les voy a leer sobre Nacho. ¿Es un problema? ¿Qué mismo? Mira lo que dice la internet sobre ti. Dice, a Nacho le gusta mentir sobre su edad. Ah, claro. Dice que tiene 21 años, pero ¿tienes cuántos, Nachito? ¿Lo puedes decir? Sí, lo voy a decir, pero estoy un poquito confundido porque, a ver, no me acuerdo si tengo 27 o 28. Ay, ya he perdido la cuenta. En 1994. ¿94? Sí. ¿En qué fecha? Pues en qué... En diciembre. ¿Diciembre del 94? Sí. Ya, pues tienes 27. Le pregunto a Siri. ¿Vas a cumplir 28 ese año? En septiembre. En noviembre, en diciembre. Entonces tengo 27. En diciembre. ¿Cuándo naciste? ¿Qué mes naciste? 1994, 18 de diciembre. No me hagan brujería. Entonces en diciembre. Pero no, no importa el mes porque el año igual es el... Ya, pues 28. Ya tienes 28. ¿Viste tengo 28? Ya. Ya tienes 28, claro. ¿Tienes 28 o cumples 29? No, 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 cumple 28. Va a cumplir 28, pero ya, pues ya está en el año 28. Oye, yo sé si saben esa teoría, ¿no? ¿Cuál? De que tú ya estás viviendo la edad que vas a cumplir. Claro, así es. O sea, tú, como ya tienes nueve años en la panza. De nueve años, nueve meses. Nueve años. Por el mamí. Nueve meses. Nueve meses en la panza de tu madre. Ya. Ya tú naces con nueve. Claro, nueve meses. Y vas a vivir esos meses, ¿sabes? No es que naces y recién comienza a contar. Ya comienza a contar tus meses desde que estás en el vientre materno. Debería ser así, porque nueve meses más cuatro. Claro. No, más tres. Y las semanas que fui espermatozoide. También. También, o sea, hay que sumar. Entonces uno nace y ya arranca con un año. No, pero es que los nueve meses son con los espermatozoides cumplidos. No, porque yo no sé, en mi papá yo no sé cuánto tiempo estuvieron. No sé si estuvieron dos semanas, no sé. No, no, pero son cosas que uno de verdad no quiere saber. Los nueve meses son desde que te fecundas, pues. Lo que yo sé es que fui caliche. Y así me lo dijeron mis papás. Tú no fuiste planeado, tú fuiste un accidente. Claro, es que tus hermanos son mayores, pues todos. Mis hermanos son mayores. Y tenían niño y niña, entonces ya, ¿para qué? ¿Y cómo fue eso? Porque tus papás tenían otro método de crianza totalmente distinto. ¿Y contigo? Yo fui una reconciliación. Ah, tú uniste a tus padres. Sí, pero igual se separaron, o sea que no sirvió. O sea, no serviste de nada. No sirvió de nada. Bueno, chicos, ya replanteando el tema, porque ni siquiera sabemos de qué vamos a hablar, lo que sabemos es que vamos a hablar pendejadas. ¿Estás para eso, Miriam, o no? Sí, estoy presta para eso. ¿Estás presta? Sí, estoy presta para la pendejada. Ok, vamos a hablar sobre el entretenimiento. Ustedes dos son personas, y me incluyo yo también, del mundo del entretenimiento. Yo soy actriz, actor, actriz, usted consagrada, porque por aquí mi información dice que desde los años, desde los años, antes de los años 80, ¿cuál fue su primera producción? Teatral, televisiva. Justo en 1980, la primera teatral. ¿Cuál fue? El Grupo Teatro en Julián. Pero aquí dice que usted se escapaba para ir a los ensayos. Para empezar los talleres. Ah, que no le... Del 79. ¿No te apoyaban para estudiar eso? No, 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 mi mamá la vi imposible. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy, todo chico que quiera ser actor, los papás no apoyan. Mentira, a mí sí me apoyaron. ¿Sí te apoyaron? Me apoyaron. A mí no. De hecho, gracias a mi mamá yo estudié actuación, pero normalmente los papás no apoyan. Normalmente no. Y peor antes, pues, antes que había. Uy, no, antes yo, para mi mamá era una puta, pues. Claro, actuación. Pero ¿por qué? Es que, supuestamente, nosotros terminábamos las funciones tipo 10 y media de la noche. Claro. Mientras se recogía su cecabierto, yo llegaba a mi casa 11, 11 y media. ¿Qué estará haciendo esa chica allá afuera? Y mi mamá ya me esperaba con un palo, una cuadra, me veía, me muero. O sea, solo las putas llegan a esta hora. Pero ya diga la verdad, mire, me estaba o no estaba poteando. No, ya suelta, venía. Oye, para el parecer. Llegó el invierno y con él llegaron las fuertes lluvias, así que les recomendamos que despejen los canales de aguas, drenajes, cunetas y alcantarillas y así evitamos las inundaciones. La alcaldía de la gente trabaja por ti. No es mentira, yo soy una persona sana, te lo juro. Mira, yo siempre le digo a toda la gente, yo he tenido oportunidades de hacer cualquier cosa con mi vida. Porque mi mami era enfermera y trabajaba dos turnos. Salía del uno y se iba al otro, solo, solo. Mi papá se iba a los fines de semana y no aparecía hasta cuatro días después. Nosotros los fines de semana nos quedábamos solos con mi hermana y mi hermano que era el más chiquitito. Entonces teníamos amigos que decían, oye, vamos a bailar. Vámonos, nos íbamos desde las matines, ese tiempo había matines, nos íbamos a las matines que empezaban creo que tres o cuatro de la tarde. ¿No le llamaban matines a lo de los niños? No, no, matines a las discotecas que hacían matinales. Matines, o sea, a la tarde. Farreaban a la tarde. A la tarde. Así como el colegio vespertino, así como a las cinco de la tarde. Dicen tantas ganas de farrear que se va a las matines de los niños. No, no, no. Se llamaba antes, se llamaba matine. Matine, le decían a las discotecas cuando abrían a las tres de la tarde para los adolescentes. A las tres de la tarde, o sea que salían del colegio y se metían a farrear. No, es que era viernes, era sábado y domingo. Entonces... Pero qué lindo. Y yo me iba, nos íbamos porque no teníamos acá, mi mamá no estaba, mi papá no estaba. Vámonos, nos íbamos con una masa ahí. Ahí está, pues. ¿Y qué es lo más tarde que cerraban las discotecas, lugares? Las matines eran las siete y ya cerraban porque había la de la noche. ¿Y la de la noche hasta qué hora duraba? Hasta las tres, cuatro de la mañana. Ah, ok. Ahora duran hasta las cinco. Bueno, el entretenimiento, me dices, teatro juglar. No me pude desimaginar cómo es esa época. El juglar era, yo digo que fue un grupo más bien machista, digámoslo así. ¿Por qué? Porque el director le da más prioridad a los hombres. A los hombres, claro. Además que había más hombres que mujeres. Mujeres habíamos poco, éramos como cinco o seis nada más. Y hombres eran un montón. Entonces, los chicos siempre eran como divos. Ellos eran, dice Ernesto, vamos a improvisar tal cosa. Y ellos salían corriendo a improvisar. Entonces, cuando íbamos, no, no, ustedes, no, ustedes se quédense. Y él les da prioridad a los chicos porque, según él, eran más locos, eran más creativos, eran más esto. Eran más creativos y más locos los hombres. Sí, y nosotros nos quedábamos así con la mujer viéndonos la cara. Claro, en la época y... Me mato. Entonces, la mayoría de los skates de Guayaquil Superstar lo improvisaron más los hombres. Pero a lo que te acuerdas que te hayas sentido súper mal, como desagradable, quizás, que te hicieron. No, porque los chicos no, ellos lo hacían, lo hacían como, lo hacían con cariño. Entonces, tú no te sentías como... O sea, te mandaban a la mierda, pero... Con cariño, amor. Entonces, ay, ya, chévere, me quedo fría. Entonces, te quedas ahí. Ahorita, hubieran hecho campañas por Facebook. Claro, claro. Solo de mujeres. Entonces, es como que... Y era como una familia. Entonces, dice, ah, bueno, ya está bien, ya me quedo fría, ya, qué bueno. Actualmente va al teatro. Tengo la duda porque yo soy actor y yo no voy al teatro actualmente. Sé que antes se llenaba porque no había mucho entretenimiento. Ahora hay entretenimiento de sobra. O sea, lo que yo creo que pasó es que ahorita recién se está como reactivando después de la pandemia. Sí, ahorita se está reactivando. Pero me sorprende que se llenaba el teatro antes. Sí, se llenaba. Uno dice, antes no había nada y ahora... No, antes había y se paró. Después de... Con el gobierno de Rodrigo Borja, eso fue un auge en el teatro. ¿Quién es Rodrigo Borja? Después de Rodrigo Borja, hay como presidente, ¿no era? Sí, hay un presidente de la República. Ah, ya sí. Ah, no me acuerdo de haberla visto en la lámina. En las láminas, qué hijo de puta, es verdad. Sí, nosotros todavía llegamos a las láminas. Las láminas esas de mierda en el centro, 25 centavos. Oye, pero me parece increíble lo de las láminas, la verdad. Te lo aprendes. Y llegamos. Con el rostro. Esos recortes ahí. Claro. 10 de la noche. Tienen que comprar la lámina de las células. Ahora imprimes en tu casa. Claro. No imprimes. Y ahorita ya lo imprimes. Baja acá y ya está, ahí está. Este es el presidente. Tú pregúntale a un niño a ver si sabe lo que son las láminas. Valentina, ¿sabes qué son las láminas? ¿Usaste láminas? No te creo ni mierda que usaste láminas. No, si ahorita a los niñitos, a los chiquitos sí les mandan láminas. Ah, sí. Claro, incluso como manualidades, como destrezas para las manos. Para cortar las láminas. Todavía mandan láminas. Ah, guau. Bueno, Miriam, ¿y cómo entras a televisión? ¿Cuál fue la primera serie en Ecuador que se hizo en televisión? Porque eso no lo sé, no fueron los entenados, José. No, no, fue las novelas que hacía ecualizantes. Sí, cuando eran buenas. Antes no entenado. Cuando eran buenas. Marcos trabajó, ¿eh? Que son malas ahora. Sí, a mí no me gustan. Diga, diga, ¿cuándo le gustan? A mí no me gustan. ¿Y por qué no te gustan las novelas? Siento que antes. Pero sabes que te gustan, te juro que a mí las novelas antes tampoco me gustaban. Ajá. ¿Las de antes tampoco? No, no me gustaban. A mí sí. Pero porque no era novelera. La novela que hizo Silvana no me gustó. Esa como que... ¿Cuál? ¿Cuál era de Silvana? Ajá, una mujer. Como que era... No la vi, esa no la vi. ¿Y por qué no te gustaba? Porque fue como, no sé, no, no, no. Que la hizo tu papá, me dijo otra vez. ¿Por qué no te gustó? No, no, la hizo tu papá, no creo. Puede ser, no sé, me va a hecho tantas cosas. Dice, me dice en producción que la hizo tu papá. Paco. Dice, mira que no le gustó esa novela. ¿Pero por qué no te gustó? Porque me parecía tirar de los pelos, no sé, no, no, no. Bueno, hay muchas cosas actuales. Además, Silvana no la dejó como, como, era muy simplona, Silvana como... Pero hasta ahora las novelas son así. O sea, en... No voy a decir nada. ¿Qué pasó, qué pasó? No, casi hablo. ¿Qué ibas a decir? Ibas a decir que las novelas ahora todavía son así. Pero es que es verdad. Es que no hay novelas. ¿Qué? No hay novelas. No hay novelas, son series, seriados, pero están grabadas como novela, pues. O sea, todas las tramas, esas enredadas. ¿Cuál novela? A ver, dime una novela. Las últimas 593 que Sharon, todas esas son novelas. Sharon no me gustó. La selección me pareció... La selección me pareció la peor novela que ha hecho Covisa en toda la historia. Dices que iba a ser una megaproducción de Amazon Prime, de Netflix, una huevada igual. No, fue muy mala. ¿Es muy mala? Sharon fue mala. Y peor, Sharon 2. ¿Sabes qué? No la aprovecharon. No, en realidad eso es lo que iba a decir, no le aprovecharon nada. ¿Por qué tú dices? ¿Sabes cuál es el problema que creo yo? Lo que yo veo en las series de televisión de Ecuador es que pretenden hacer 300 programas. Cuando tienes un... Lo que hacen los gringos o lo que hacen en otros países es, agarran, escriben nueve episodios, bien hechos, y hacen una miniserie de la hijueputa. Y acá por querer extender, crear historias y todo, terminan haciendo 300 episodios, todos vacíos de fofos y mierda. Bueno, pero también tú debes ponerte en el lugar de que estamos en Ecuador, no estamos en Estados Unidos, donde hay guionistas que son... No, 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 no. Aquí hay gente muy talentosa. Y la producción que los hacen trabajar rápido. Lo que pasa es que aquí siguen pensando retrógradamente en que, ay, tiene que ser bien televisión, pero no piensan en vender ese producto a otros países. Porque, ¿con qué cara van a exportar la selección o van a exportar Sharon o van a exportar 5-9-3? Es más, solo ha habido un producto de exportación, que es Tres Familias. De ahí, nada más ha exportado. Exacto. En invierno, las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones, debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y, sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil.